¡Glodia! ¡Unas gallinas! Es verdad, suena a gallina. Vamos a ver. ¡Hola! ¡Son los huevos de la gallina! Vamos a abrir a ver qué hay. Os escribimos Departamento de Magía Navideña de Javio. Recientemente les consta que os encanta nuestro juego Chafa al Huevo. Por lo que les gustaría retaros a una partida a ver quién se moja primero. Este mensaje se transformará en un chafón huevo. 3, 2, 1... ¡Oh! ¡Hala! ¡Es el juego de Chafa al Huevo! ¡Oh! ¡Hala! ¡Vamos a jugar! ¡Que tengo muchas ganas! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Guau! ¡Los huevos! ¡La ruleta! ¡Guau! ¡Míralos huevos de la gallina! ¡Vamos! ¡Qué chulo! ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡A ver! ¡Qué antin! ¡Mira todo yo! ¡Chum! ¡Chum! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pasa el turno! ¡Los huevos! ¡A ver! ¡Qué me tocó! ¡Dos huevos! ¡Esta es la vez guau! ¡Ven! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Los huevos! ¡No! 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 ¡Bien! ¡A ver! ¡Tú me chafas a mí! ¡Bien! ¡Oh! ¡A ver! ¡No! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Qué me has hecho! ¡Dos huevos! ¡No! ¡No hay nada! ¡No hay! ¡Por fin! ¡Toma! ¡A ver! ¡Dos huevos! ¡No! ¡No he aguantado! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vas a tomar! ¡Bien! ¡Dos huevos! ¡Dos huevos! ¡Bien! Quiero este y este. ¡Aquí! 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 Ahora me toca a mí, a ver si me toca. A ver si me toca. ¡Aquí está tocado un huevo! Coge un huevo, el que tú quieras. ¡Una, dos y tres! ¡Puedes haber cogido! ¿Qué voy a hacer? ¡Casido! ¡La fiesta! ¡La fiesta no cayó! ¡Un huevo! ¡No! ¡A ver! ¡Cuál pico es! ¡Otra copa! ¡Aaah! ¡Cabecita! ¡Estoy viendo a mí, a ver! ¡Aquí te digo! ¡Esto! ¡Oh, pasaturno! ¡Una, dos y tres! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Apor qué! Tira, mira, mira. Tira, mira, tira He tocado. ¡He tocado! A ver, dos huevos, ya son los dos últimos, a ver, a ver, una, dos... ¡Ah! 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 ¿Lo queréis pasar tan bien como lo hemos pasado de nosotras? Enchad las llenas aquí abajo para partidizar en un juego como este. Sí, lo pasaréis muy bien. Bueno chicos, espero que les haya gustado este vídeo. ¡Dale un like para que estemos contentas! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo!